Hola, bienvenidos a este video tutorial del uso de la aplicación PostMobile. Esta aplicación está disponible para Android en la tienda Play Store. Para ejecutar la aplicación vamos a dar clic sobre la misma una vez descargada e instalada y la misma nos va a solicitar lo que es el usuario y contraseña. En este momento voy a ingresar mi usuario y contraseña que previamente deberá estar registrado en mi cuenta de cuantífico online. Ingresamos también el ROOP de la empresa ya que de esta manera se redirecciona mi cuenta de cuantífico PostMobile. Listo, una vez que he ingresado usuario, contraseña y ROOP de mi empresa vamos a dar clic sobre el botón ingresar. Luego seleccionamos la opción de elegir Post manualmente y finalmente vamos a seleccionar la opción o dirección del punto de venta configurado, en este caso mi PostMobile Guayaquil GE Norte. Usar configuración, aceptar. Listo, de esta manera ya hemos accedido a mi aplicación PostMobile. En la parte superior del lado izquierdo vamos a tener el menú lateral, vamos a presionar sobre el mismo y lo primero que vamos a realizar va a ser la sincronización tanto de productos como de personas. Seleccionamos productos y vamos a deslizar de arriba hacia abajo para que se procedan a sincronizar. En nuestro menú lateral superior también nos va a salir la notificación de inventario sincronizado. Del mismo modo vamos a proceder con las personas, deslizamos de arriba hacia abajo y se va a proceder a sincronizar todos los clientes. Del mismo modo yo voy a poder realizar el seguimiento de las personas sincronizadas en la barra de notificaciones de mi herramienta. La notificación en la parte superior también me indicará que las personas se han sincronizado. Del mismo modo en la aplicación me va a salir el mensaje de personas sincronizadas. ¿Listo? Una vez sincronizado productos y personas ya podemos revisar las siguientes opciones del menú. En la parte superior tenemos la opción de facturación. Esto de acá me lleva a la parte donde vamos a registrar nuestras facturas. Sin embargo, para poder yo registrar una factura lo primero que debemos hacer es abrir una caja. Tenemos acá la opción de dashboard donde me sale acá un resumen del promedio facturado, el total cobrado en la caja actual, total facturado en la caja actual, total facturado del cierre anterior, valor por notas de crédito, si no se ha abierto caja, fecha de apertura y cantidad de documentos emitidos. Ya vimos lo que era productos y personas. Pasamos a la opción de caja. En la opción de caja yo voy a tener disponible la opción para poder abrir una nueva caja para comenzar a facturar. Ya que si no lo hago y me dirijo directamente a la sección de facturación e intento seleccionar un producto, del mismo modo la aplicación de manera directa me va a abrir la siguiente ventana donde yo voy a ingresar acá el monto inicial de apertura de caja. Si no lo hago desde este medio lo puedo hacer directamente en la sección de acá, abrir caja, seleccionamos el botón en la parte inferior y vamos a ingresar acá lo que es el monto inicial. En este caso vamos a hacer un ejemplo ingresando un monto inicial de 20 dólares. La fecha y hora en que se abre caja va a salir de manera automática y vamos a presionar el botón abrir. Listo. De esta manera ya se ha abierto la caja número 1 correctamente. Ahora sí yo puedo facturar, pero sigamos viendo lo que contiene el menú. Acá tenemos la opción documentos. En este caso no tengo documentos creados. Una vez que lo creemos vamos a revisar dentro de esta ventana cómo nos van a aparecer. Luego tenemos la opción de configuración. Dentro de configuración me va a salir la información de la dirección de mi punto de venta móvil, la secuencia del documento que voy a emitir, la configuración para permitir documentos pendientes. Si yo no utilizo esta función la puedo desactivar directamente acá. ¿Qué me permite esto de aquí? Abrir una precuenta y mantenerla en ese estado para posterior aplicarle un cobro. Tenemos la opción también de cobrar el porcentaje de servicio, el cual yo lo puedo habilitar o deshabilitar directamente desde la configuración. Tenemos la opción de notificar apertura. En este caso si esta opción está habilitada se envía un correo de notificación al abrir caja. Cuando yo presiono acá esta opción, en la parte donde dice mail notificación, presionamos y vamos a poder ingresar un correo electrónico. El correo que ingresamos acá va a ser el de la notificación de la caja. Luego presionamos acá el botón aceptar y listo. Este correo ya va a quedar acá configurado. Finalmente tenemos lo que es el tipo de impresión. Si presionamos tenemos tres opciones. La primera opción es generar un PDF. La siguiente opción es seleccionar una impresora en red. Y la última opción es seleccionar una impresora, que en este caso cuente con conexión vía Bluetooth. Si selecciono PDF no tengo que hacer nada más. Si selecciono red, tenemos que ingresar acá la IP de esa impresora, en este caso las impresoras de rollo, para imprimir el comprobante de la factura o también la precuenta, si así lo manejo. Y si vamos a hacer la configuración de la impresora por medio de Bluetooth, tendremos que activar el Bluetooth en nuestro dispositivo, vincularlo con la impresora y posteriormente en la parte donde dice impresora Bluetooth, proceder a asignarlo. Mientras tanto, para nuestra práctica vamos a dejar seleccionada la opción PDF. Y finalmente está la opción imprimir subsidio. Tal como lo indica en el detalle de acá, yo lo puedo habilitar. Esto de acá imprime el detalle de la factura, los valores de subsidios, que previamente son configurados en mi cuenta de contífico. Listo. Una vez que he revisado estas configuraciones, nos dirigimos a la práctica. Vamos a dar clic en la parte superior y seleccionamos la opción de facturación. Del lado izquierdo, en la parte superior, tengo las categorías. Yo puedo seleccionar directamente la categoría y esta me va a mostrar todos los productos que yo tengo acá registrados. Los productos yo los puedo ver ya sea de esta manera, con foto, si previamente tiene cargada esta imagen, o puedo verlo a manera de listado y poderlo buscar directamente así. Tenemos aquí la opción de la lupa, donde yo puedo escribir directamente el nombre del producto y de esa manera lo voy a poder consultar. Para seleccionar un producto, lo único que tenemos que hacer es presionar sobre el mismo y automáticamente se va a sumar a mi total. Si deseo agregar nuevamente el mismo producto, lo único que vamos a hacer es seguir seleccionando. Borro, ingreso el nombre de otro producto y automáticamente se va a ir sumando acá al valor total. Una vez que yo he seleccionado los productos, también tengo la opción, si mantengo presionado dentro del mismo, repetimos, mantengo presionado, la opción de modificar, de quitar ese producto, también tengo la opción de consultar, la cual me muestra información del producto, como lo es el código, nombre, stock, precio de venta, información que es muy relevante al momento de realizar una venta. ¿Qué opciones también tengo acá? Quitar, lo que hace es directamente quita ese producto de la factura que estoy registrando y si mantengo presionado, me aparece la opción de modificar, donde yo puedo aumentar la cantidad, disminuir, la puedo escribir de manera directa, puedo ingresar un porcentaje de descuento de manera manual o a su vez puedo utilizar cualquiera de las opciones que está disponible acá, que viene del 0, 25, 50 y 100% de descuento. Esto lo único que hace pues es darme un poco de agilidad al momento de ingresar este valor. Seleccionamos el precio de mi producto y damos clic en aceptar. Listo, hasta este momento yo he agregado varios productos a mi cuenta. Ahora debemos seleccionar el cliente. Vamos acá a la tercera pestaña, donde por defecto, con este visto siempre está asignado lo que es el consumidor final. Caso contrario, yo de mi listado de clientes procedo a seleccionar un cliente nuevo y se va a cambiar y la factura se va a emitir a nombre de este cliente. Si yo quiero registrar un nuevo cliente, vamos a dar clic acá sobre la opción nuevo cliente y vamos a proceder a ingresar acá a los campos cédula RUC, nombre o razón social, nombre comercial, correo electrónico, teléfono y dirección. Podemos seleccionar entre si la persona es de tipo natural o jurídica y acá tenemos una opción para marcar si esta persona es extranjero. Retornamos, seleccionamos acá el cliente y finalmente yo puedo presionar sobre esta barra de color azul donde dice total y esto ya me muestra acá el número de factura que voy a emitir el nombre de cliente seleccionado los productos que he colocado la cantidad el precio y el valor total y el valor total a pagar. Ya estoy listo para emitir mi primera factura. Para hacerlo vamos a dar clic acá sobre el botón en la parte inferior que lo vamos a señalar en este momento este que está en la parte inferior con el signo de dólar para proceder a realizar el cobro el cobro de mi factura presionamos listo se abre la siguiente ventana y en esta ventana de acá tenemos las siguientes opciones si el cobro es por efectivo me va a aparecer inmediatamente el valor que contiene en este caso mi factura que es 18 dólares me sale un valor aproximado en este caso 20 que yo lo puedo seleccionar de manera directa pero también tengo la opción de digitar otro valor si yo selecciono otro valor acá yo puedo colocar de manera manual por ejemplo 30 dólares y esto automáticamente ya me indica acá el total pagado y el vuelto a entregar vamos a presionar acá la opción de volver si yo presiono 20 automáticamente me va a decir pagado 20 vuelto 2 dólares y si presiono 18 dólares me va a indicar que el vuelto es 0 vamos a seleccionar entonces 20 luego vamos a dar clic en el botón aceptar en la parte de acá para de esta manera proceder a emitir mi factura presionamos aceptar y listo ya se ha generado acá el comprobante de mi factura electrónica esto de acá se genera de esta manera porque yo he colocado que en mi configuración sea en pdf sin embargo si yo he configurado una impresora de rollo con mi post móvil también lo puedo imprimir directamente ahí esta factura se sincroniza automáticamente con mi cuenta de contífico online me genera mi descarga de inventario me genera mi asiento contable correspondiente esta factura electrónica se va a firmar se envía al sri se autoriza y finalmente se envía al correo electrónico de mi cliente listo esta opción que acá yo he creado con pdf lo puedo guardar dentro de mi dispositivo en alguna carpeta que yo haya preparado para esa acción y voy a poder compartirlo si así lo requiero vamos a retornar nuevamente a la aplicación una vez que yo he registrado mi primer documento en la parte de documentos vamos a tener aquí esa factura que acabamos de realizar en este caso me indica que la misma ha sido cobrada acá yo puedo ver detalles de la factura el cliente el valor total si ya fue sincronizado los cobros y los artículos que he vendido en la misma y en la parte superior derecha tenemos estos tres puntitos que me dicen más opciones donde yo voy a poder imprimir nuevamente el comprobante de mi factura o generar una nota de crédito es decir hacer la anulación de esta factura electrónica en un momento vamos a realizar este proceso vamos a retornar nuevamente nos vamos nuevamente al menú lateral y ahora vamos a hacer la funcionalidad de crear un documento de tipo precuenta en este caso yo he aplicado la configuración para permitir documentos pendientes esto a mí me permite lo siguiente yo puedo dirigirme a la parte de sección de facturación selecciono acá los productos que voy en este caso a facturar y no vamos a presionar en la parte inferior sobre el botón del signo de dólar que es para hacer el cobro sino que voy a dar clic sobre este botón que tiene acá el símbolo de guardar que está ubicado en la parte superior izquierda perdón he dicho superior quise decir en la parte inferior entonces que vamos a realizar acá presionamos acá este botón me va a salir lo siguiente me pide un código acá yo puedo ingresar ya sea texto o también puedo ingresar algún número entonces vamos aquí a ingresar una letra y un número y vamos a dar clic acá en aceptar listo ya tengo la precuenta guardada y esto me va a reflejar en la parte de acá arriba en la última pestaña que no regresamos hace un momento y aquí ya me tiene realizado lo que es una cuenta que está abierta esto todavía no es una factura es únicamente un documento que se encuentra listo para facturar pero yo que puedo hacer sobre este documento que he dejado creado yo puedo obtener una precuenta dando clic acá sobre el icono de la impresora está en la parte de abajo que lo acabamos de señalar en este momento damos clic acá y listo me va a generar acá lo que es mi precuenta aquí qué detalles voy a tener es la información de mi cuenta precuenta número y me va a salir aquí el código que le he asignado y acá va a salir el detalle de los ítems que he agregado y cuánto es el valor total a pagar muy bien vamos a retornar entonces vamos a quitar acá esa opción y vamos a aplicar el cobro sobre la misma seleccionamos acá la opción de pago pero en este momento vamos a hacerla con una opción diferente hace un momento lo hicimos con efectivo pero acá también contamos con la opción de tarjetas y registrar otras formas de pago para hacer esto entonces vamos a agregar acá varios productos adicionales para que el valor de mi cuenta sea superior bien ahora tengo una cuenta de 24 dólares con 90 centavos y vamos a realizar el pago por tarjeta yo puedo acá indicar que he pagado hasta con un máximo de dos tarjetas si solamente cobro con una tarjeta acá voy a colocar el valor de 24 con 90 selecciono la red de cobro ya sea data fast o medianet y vamos a presionar aceptar listo luego presiono nuevamente aceptar y ya se ha generado acá el comprobante de mi venta y en este caso este acá va a tener la forma de pago por tarjeta ¿qué opciones tenemos acá disponibles para poder revisar? es tanto la descripción de todos mis productos información del cliente la clave de acceso el número de la factura acá va a estar lo que es la forma de pago y una leyenda donde los clientes van a poder leer para la consulta de sus documentos electrónicos que tanto le llegan al correo pero también los pueden consultar en la bandeja online listo vamos a retornar y vamos nuevamente a revisar el proceso de anulación de facturas ¿cómo lo vamos a realizar? presionamos acá en nuestro menú lateral y nos dirigimos a la sección de documentos acá yo procedo a seleccionar la factura que deseo anular tengo acá yo también disponible el icono de la lupa donde también voy a poder buscar mi factura por el número de documento para poder yo anular una factura selecciono acá el documento y en la parte superior del lado derecho en los tres puntitos que están ubicados en la parte de acá donde dice más opciones vamos a seleccionar y vamos a seleccionar la opción generar nota de crédito una vez que yo la selecciono me va a aparecer el siguiente mensaje indicando si deseo generar la nota de crédito para el siguiente documento si estoy 100% seguro vamos a dar clic acá sobre la opción aceptar y listo esperamos un momento y se genera en este caso la nota de crédito electrónica para la factura acá ya me va a decir que se ha realizado el respectivo cruce y yo también puedo imprimir el comprobante de mi nota de crédito electrónica listo vamos a retornar y en la sección de documentos vamos a tener tanto lo que es la factura como la nota de crédito electrónico que acabo de realizar listo ya hemos hecho un repaso general desde el ingreso a la aplicación la sincronización de personas y productos hemos abierto caja y hemos realizado el proceso también de facturación con una anulación sin embargo tenemos aún pendiente hacer lo que es el cierre de la caja como lo voy a realizar en el menú lateral nos dirigimos al módulo de caja y aquí vamos a visualizar que se muestra la caja en estado abierto seleccionamos y en la parte superior derecha vamos a dar clic sobre el icono o botón de cerrar que está en forma de un candadito y listo acá me va a salir cerrar caja que me va a solicitar o que información en este caso debo de ingresar acá en el cierre de caja es el lote de datafaz esto me va a salir siempre y cuando yo registre una venta y haya cobrado ya sea con datafaz o medianet en este caso vamos a ingresar un número de lote ficticio y acá tengo la opción para ingresar tanto el efectivo manual como el cheque manual es decir este sería un cierre manual vamos a ingresar acá el valor por mis ventas en efectivo vamos a colocar un valor de 30 dólares y finalmente presiono aceptar listo me va a salir el siguiente mensaje caja cerrada correctamente y yo tengo las siguientes opciones una vez que se ha cerrado mi caja en la parte superior nuevamente en la parte de acá tenemos tanto lo que es reenviar reenviar el cierre de caja si así yo lo requiero y también tengo acá el icono de la impresora para imprimir en este caso un detalle con el cierre de caja donde me van a salir los saldos cuántos fueron mis valores por venta el número de lote que he registrado y la cantidad de documentos emitidos aquí me desglosa absolutamente toda la información fecha de apertura fecha de cierre el saldo inicial en este caso el monto inicial que ingresamos fue 20 dólares el total facturado el total cobrado y el saldo final mi desgloso detalle por mis ventas y toda esta información en este pequeño documento que yo lo puedo imprimir o compartir listo vamos a retornar regresamos en la parte de acá y vamos a ver también las siguientes opciones que yo tengo en mi post móvil así como yo he creado personas y también tengo la opción para modificar personas si en la parte de acá por ejemplo yo selecciono un cliente al azar tengo la opción en la parte inferior en el botón del lápiz en la parte de acá para poder editar es decir yo doy acá un clic lo selecciono y puedo modificar información datos del cliente como correos nombre razón social nombre comercial teléfonos y dirección yo puedo hacer cualquier tipo de modificación en esos campos que están disponibles adicional también puedo crear los clientes directamente desde acá y lo mismo vamos a hacer por el módulo de productos en el módulo de productos como les había comentado yo puedo consultar un producto ver stock en caso de tenerlo es decir yo puedo aquí ingresar en uno de los productos y ver si tiene un stock y toda su configuración adicionalmente podemos también crear un producto es decir yo directamente en el post móvil vamos a dar clic sobre este botón en la parte de acá se ubica siempre en la parte de abajo para crear un nuevo producto marcamos aquí y se abre la siguiente ventana acá lo que vamos a hacer es ingresarle un código a mi producto entonces yo le asigno un código este sería el código interno no es un código de barra ingresamos el nombre de mi producto en este caso vamos a crear un producto que se llama mouse ingresamos acá una marca seleccionamos una categoría estas categorías previamente ya están creadas en la nube seleccionamos lo que es el impuesto si graba IVA graba cero o no graba IVA dentro de este listado de opciones ingresamos lo que es su precio de venta y podemos asignar alguna descripción a nuestro producto listo adicionalmente tenemos acá la opción disponible para tomar una foto a mi producto seleccionar de la galería esto no es obligatorio pero yo puedo directamente agregar también una imagen a mi producto damos clic en guardar y listo ya tenemos creado un nuevo producto el cual puede ser utilizado al momento de registrar mi nueva factura vamos a buscar acá ese producto que acabamos de crear lo tenemos listo acá configurado vamos a abrir caja nuevamente ingresamos el monto inicial y listo se abre la caja y ya puedo seleccionar el producto que voy a comenzar a vender de esta manera muy práctica y sencilla yo puedo registrar mis facturas para finalizar tenemos la opción de registrar otras formas de pago donde yo puedo colocar valores por cheque o deseo en este caso ingresar un saldo por retención o también puedo emitir mi factura como pendiente es decir no le registro ningún cobro y se emite la factura esta se sincroniza a la nube con estado pendiente de cobro finalmente en mi menú lateral tengo las opciones para cerrar sesión es decir yo puedo cerrar la sesión en este dispositivo móvil para posterior volver a ingresar aquí mismo y también tengo la opción de desvincular esta opción de desvincular la debemos utilizar únicamente en el caso de querer cambiar el uso de mi aplicación post móvil de este dispositivo a un dispositivo nuevo si yo cierro sesión puedo ingresar nuevamente si yo me desvinculo esto de acá me presenta la siguiente alerta donde se indica que todos los datos de mi post móvil se van a eliminar y yo tendré que ingresar nuevamente al post móvil desde otro dispositivo o desde este dispositivo sin embargo voy a necesitar solicitar asistencia a soporte de contífico para el acceso vamos a presionar acá aceptar nos desvinculamos de la aplicación y listo ha sido un placer compartir este video tutorial del post móvil con ustedes sin embargo para el caso si lo dejo si lo dejo si lo dejo y listo no